muy buenas noches ya estamos aquí con otro programa más de futsalísima para los amantes del fútbol sala futsalero futsaleras arrancamos con los resultados de este fin de semana de la primera división de fútbol sala femenino la mejor liga de fútbol femenino del mundo ya lo saben peñas plugues que cayó en casa ante fusión atlético naval carnero que suma y sigue 30 puntos de 30 posibles para las de andrés sanz orense enviable a que empató a uno frente a torreblanca melilla en el pabellón de los remedios juventud de él si universidad de alicante se veía las caras por primera vez en primera división en este derbi alicantino y el triunfo fue para la ua para la universidad alicante en un partido muy muy emocionante pollo pescamar que volvía a la senda del triunfo venció 5 a 0 a un rayo majadahonda que está en problemas graves en la tabla y de juego sobre todo sala zaragoza venció en un duelo de la necesidad por la parte baja contra leganés 3 a 2 el fútbol sala femenino móstoles dio una prueba de resistencia y de supervivencia y sacó los tres puntos ante un stv roldán que no pudo rascar nada de su visita a tierras madrileñas la agrupación deportiva al corcón que volvió a ganar tras ese traspiés que tuvo frente a marín la semana pasada consiguió el triunfo ante un atlético torcal que suma su de segunda derrota consecutiva y pescado rubén burera consiguió la victoria esta mañana 4 a 0 frente a marín futsal por cierto desde aquí dar la enhorabuena a pescado rubén burera por proclamarse campeón de europa en el torneo que disfrutaron además en su propio pabellón así que nosotros continuamos y arrancamos con la clasificación y vamos con la clasificación porque amigos y amigas cómo está la tabla que emocionante está sobre todo en la mitad de tablas es que están todos los equipos pegados del décimo tercero prácticamente al quinto es que hay bueno prácticamente no al quinto es que cinco puntos solamente de diferencia o sea nada nada apenas dos partidos sigue como líder el fútbol atlético naval carnero ya lo decíamos 30 de 30 puntos posibles 10 victorias en 10 partidos pescado rubén burela se pone segundo con 28 puntos tercero fútbol sala femenino mostoles con 21 cuarto arriba agrupación deportiva al corcón estos cuatro equipos cerraría los puestos que dan billete a playoff quinto pollo pesca mar a 5 del playoff sexto universidad de alicante con 15 séptimo sala zaragoza que pega un buen salto tras su última victoria entre ganes con 14 octavo marín con 13 noveno stv roldán con 12 orense enviaria también con 12 merillas por capital torreblanca también con 12 leganés con 12 y el rayo más cada onda con 10 cerraría la salvación peñas plugues con 8 atlético torcal con 5 y juventud del con 0 serían los equipos que ahora mismo perderían la categoría pero vamos viendo lo apretada que está absolutamente todo está la liga bonita bonita y es que cualquiera te puede ganar así que es imposible hacer previsiones más allá de vivir jornada jornada no partido a partido como se suele decir y ahora sí arrancamos con los resúmenes y nos vamos hasta barcelona para ver ese partido entre peñas plugues y el fútbol atlético naval carnero ganar 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 y volver a ganar como decía el sabio luis aragonés es lo que sabe hacer el fútbol atlético naval carnero que suma 30 puntos de 30 posibles 10 victorias en 10 encuentros y como no podía ser de otra manera en su visita a barcelona empezaban ganando 01 con marías al que esto está estábamos en un estado de forma excepcional también iba a ser marías al la encargada de hacer rápidamente el 02 como veíamos anteriormente en imágenes iba a meter peña en el partido con este lanzamiento de pilar river recortado a distancia y se ponía 12 todavía quedaban nueve minutos de primera parte y parecía que bueno podía dar un pequeño susto en el cuerpo pero es que este equipo tiene unas tablas el conjunto de naval carnero que está tiene una pinta brutal para mí el equipo que más en forma está ahora mismo ahora eso sí esto es muy largo y donde se deciden los títulos es en el mes de abril para para adelante iba a hacer el 1 a 3 a mes romero la gladiadora del conjunto de naval carnero recorta hacia adentro y como define con pierna derecha el palo corto de la portera donde hace daño se intenta estirar pero no llega y mete el balón al rincón todavía en la primera parte maría sanji va a firmar su hat-trick aprovechando un rechace en el póster derecho ponía la pelota arriba donde no podía llegar absolutamente nadie y hacía el 14 en el marcador acaba con cualquier con acto de rebeldía del conjunto rojo y blanco el conjunto de barcelona más ocasiones ese disparo al palo a punto de suponer el 1 a 5 el marcador la dejada de fecha y el golpeo de balón de you que se estrella en el póster todavía va a haber tiempo para un tanto más para beth una jugadora que está dejando unas sensaciones brutales y aprovechando su oportunidad hacia el 1 a 5 una jugadora como decimos que está dando un muy buen rendimiento esta temporada con portero jugador mejoró un poquito peña y en esta acción iba a poner el 2 a 5 fíjense el golpe de balón donde la pone a la escuadra verdad que se aprovecha de ese rechace ese balón suelto pero luego hay que ponerla ahí inalcanzable para más esta balbuena es que le quita todas las telarañas a la escuadra podría haber alguna esperanza o algún tipo de esperanza para el conjunto catalán de remontada pero nada que tiene unas tablas este equipo como decíamos pues el atlético naval carrer increíbles que suma otros tres puntos más con ese tanto tiene en córdoba era el 2 6 y sigue líder de la clasificación y en orense en el pabellón de los remedios el torreblanca melillo iba a visitar a la lorense en vialia en un partido muy muy igualado y que deja a los dos equipos con un sabor agridulce no porque al final recosechan un punto que no sirve de mucho a ambos conjuntos el equipo gallego que se empezó adelantando con un tanto de laura uña en el minuto 2 un tanto que no hemos podido recoger por un programa con los servidores pero que se empezaron ganando pero rápidamente vía fíjense a los 10 minutos a los 8 de recibir el 1-0 en contra y va a hacer el 1-1 en el marcador que importante es como lo decimos siempre la jugadora brasileña para el torreblanca meliña el año pasado de un auténtico recital junto con emelie y este año a la vuelta de su lesión está aún a un gran nivel todavía vemos ocasiones por parte de los dos equipos fue la tónica dominante del partido no hubo un claro dominador del encuentro ambos tuvieron sus ocasiones para podérselo llevar fíjense esta transición este 3 para 2 mal ejecutado por torreblanca melilla el disparo muy despiado sobre la portería de bane barberá más debía probando ahí a van ese balón que se quedaba ahí rechazado y que no entraba ya perdón elisa en la portería en la segunda parte sustituyendo a bane barberá un cambio que está siendo habitual en las últimas jornadas por parte de de orense alternar en la portería con una parte para cada una otra más ahí la tenía en ese movimiento como se gira como se da la boedia vuelta jenny lores pero no logra batir a sara suárez taiz que volvió la semana pasada dejando unas sensaciones brutales disparo y buen pie ahí abajo de elisa el peligro que seguían y fíjense en esta ocasión a falta de 100 minutos laura uñas se pone sola antes a las soares y no logra picar bien el balón y no bate a la guardameta brasileña esa ocasión hubiese podido significar el más tres que se quedase en tierras gallegas lo seguí intentando el conjunto renzano sin embargo en esta acción torre blanca melilla iba a aprovechar ese error y en el segundo palo no llega por un pelo lidia que está a punto de hacer el 1-2 en el marcador también desde la estrategia ya lo saben aspecto muy importante lo intentaba orense enviarle a falta de un minuto pero la ocasión más clara la iba a tener ahí su la que gana ese balón dividido fíjense por el segundo palo y ahí no logran meter hasta en dos ocasiones no logran materializar la jugada ni you ni su la logran materializar y poner el 1-2 en el marcador el partido que estaba abocado al empate a morir con reparto de puntos y al final eso fue lo que ocurrió en un partido bastante entretenido reparto de puntos entre orense y melilla y nos vamos hasta la esperanza lag donde juventudes y universidad de alicante disputaron el primer derbi alicantino de la historia en primera división partido súper disputado y muy igualado y con emoción y alternancias para los dos equipos iba a ser el colista de la categoría a través de paula morote el que se iba a adelantar el encuentro con ese penalti que ejecutaba a la perfección la dorsal número 3 con pierna derecha batía a elena ahí de poner la repetición no podía atajarlo a pesar yo creo que que averigua e intuye no el lado al que tira finalmente por amorote y otro partido más que se le escapan los puntos a juventud del otro partido que fíjate ahí les igualaban en esa jugada un poco tanto desgraciada no llegaban a despejar el valor y pao acaba metiendo introduciendo la pelota en el fondo de la red igualaba la contienda la ua que está dejando unas sensaciones muy muy buenas en las últimas jornadas una gran mejoría un equipo que ha estado también en puestos de descenso los ha estado rotando y ha estado en ellos y que ha remontado ahí veíamos la ocasión de ainoa el 2 a 0 que llegaba por obra también de pago que se hizo un auténtico partidazo se ponían 1 a 2 por delante del marcador y parecía que el partido tenían controlado pero en esta jugada con portero jugador jugada de esa desafortunada se introducía la pelota en el fondo de la red en propia puerta y hacía el 2 a 2 en el marcador a falta de cuatro minutos prácticamente para el final del encuentro parecía que el empate a puntos iba a ser lo normal o la situación normal pero otra jugada fíjense que falta tonta de paula morote que error porque estaba de falda casi a portería no tenía ángulo de tiro y cuando más quema el sol pao en ese tiro de 10 metros en ese doble penalti lo ponía en el fondo de la red no podía hacer nada analiza fíjense la presión que hay que tener porque así es como ganó el partido la universidad de alicante y se llevó el derbi ante juventud de el que todavía sigue sin sumar un solo punto esta temporada y nos vamos hasta el pabellón de aceca para ver al pollo pescamar que sacó tres puntos vitales llevaban dos jornadas sin ganar en el primer minuto de encuentro se ponían por delante por mediación el tanto que vemos ahí de lucy gómez buen gol de la jugadora del equipo rojillo y como decíamos partido importante porque necesitaba ganar pollo pescamar pero es que también necesitaba ganar un bajada onda que salió goleado y ojito que lleva cinco jornadas consecutivas sin sumar sin ganar y está en bueno pues es el que marca ahora mismo la salvación en la primera división de fútbol sala femenino el 2 a 0 lo hacía dani sousa en el minuto 8 prácticamente los primeros 15 minutos en que arribaban el partido porque el 3-0 iba a llegar en el minuto 11 de irene garcía como veíamos en esa jugada el pase de llane que es un auténtico escándalo y ahí llegaba en el segundo palo antes de lauri tres guerres la jugadora de pollo pescamar para hacer el 3 a 0 el partido estaba prácticamente decidido bajada onda tuvo unas y ocasiones lo que pasa es que otra vez la falta de puntería la falta de gol pues le hizo no poderse meterse cerca en el marcador y dar un poquito más de guerra a un pollo que se coloca a 5 puntos de puesto de playoff ya saben el alcorcón es cuarto y es el que marca ese último billete de playoff ahora mismo fíjense esa de vero se plantaba delante sola ante caridad y la echa fuera en esta acción iba a llegar el 4 a 0 minuto 32 de encuentro y el doblete del lucy gómez que fue de las más destacadas la mejor jugadora del encuentro la jugadora del conjunto rojillo como pisa como define con qué claridad o con qué se utiliza y con qué sangre fría desde luego veíamos más danas rivera y en línea de fondo buen disparo desde lejos de pito y la intervención buena de la guardameta de pollo de calidad en esta acción estaba ya ni hay que ser la mía pero le negaban el tanto y ya con portero jugador fíjense el lanzamiento al disparo al palo perdón se salvaba y majada onda sin embargo en esta acción a la segunda no iba a perdonar dupuy la argentina en ese robo aprovechaba ser rechace y de primeras a puerta vacía hacia el definitivo 5 a 0 que coloca apoyo a 5 de los puestos de playoff duelo de necesitados y de urgencias en el siglo 21 el sala zaragoza que recibía en casa al leganés y el conjunto pepinero que cayó en el siglo 21 en un partido que se le puso de cara que empezó 0-1 ganando con ese tanto de guti una guti que está haciendo las últimas jornadas sensacionales y que acudió fiel a su cita con el gol sin embargo iba a volar la contienda al laura boys con ese disparo no sé si con puntera con un poquito de exterior al palo largo de la portera buena la definición hacia el 1-1 en el marcador y en esta acción error de isa garcía que concede esta falta que señalan los colegiados y en el 10 metros hacía el 1 el 2-1 mejor dicho antía que no fallaba infalible de esta zona tiene un golpeo de balón espectacular la joven jugadora de sala zaragoza lo iba a intentar el conjunto pepinero por mediación ahí de guti no llegue a isa garcía en el segundo palo a lograr empujarla se iba a poner 3 a 1 sólo zaragoza con el tanto de maría moreno en el 31 leganés que lo iba a intentar con portero jugador iban a mejorar iban a tener ocasiones ocasiones como esta que no lograban materializar a falta de 6 40 aún así con el portero jugador iban a recortar distancia fíjense que bien lo hace presiones a la zaragoza pero encuentran la salida de presión y en el segundo palo está completamente sola bonito encuentro del que pudimos disfrutar y vivir en el polideportivo municipal de villafontana el móstoles que recibía en casa al stv roldán los dos equipos venían de ganar en la última jornada y venían en línea ascendente el stv roldán que plantó una defensa alta en los primeros compases del partido que complicó y mucho la salida de balón del conjunto mostoleño la primera parte sobre todo aunque el móstoles empezó de menos a más en el encuentro y poco a poco fue teniendo ocasiones como este derechazo de sarah santos ahí la ufa la brasileña que ponen complicaciones a anna sin embargo la presión daba sus frutos y aquí estuvo a punto de ponerse por delante stv roldán el gol que se resistía ninguno de los dos equipos lograba abrir la lata aunque ambos lo intentaban fíjense esa jugada de la correcamina de calicia venete como disparaba con pierna izquierda y detenía la perfección ana desviaba a saque de banda los dos equipos generaban ocasiones en el primer tramo de encuentro pero no veían la recompensa del gol fíjense la parada ahora de ana el disparo de celia buena jugada de móstoles que gozaba de las ocasiones eso sí más clara santos roldán que empezó dominador pero que poco a poco se fue diluyendo lo que le duró lo que le duraron mejor dicho las piernas en la presión y en esta jugada la segunda parte rafaela iba a ver la segunda cartulina amarilla con uno menos iba a estar dos minutos el conjunto mostoleño y ese tuve roldán no lo supe aprovechar la superioridad tuvo ocasiones como esta el disparo que se marchaba desviado pero no consiguieron materializar y abrir la lata ya se sabe que cuando se perdona en el deporte la pagas y ese pase esa maravilla de pase de patrick a morro esa diagonal aparece alicia venete que con pierna derecha hacia el primer tanto y único del encuentro para el conjunto mostoleño los tres puntos parecía que iban a quedarse en villa fontana aún así ese tuve roldán tenía todavía mucho que decir en el encuentro porque a falta de cinco minutos iba a usar el portero jugador aunque me iba a ver recompensa del gol pero si ocasiones como este disparo que no vio portería iban a seguir intentando lo otra jugada de nuevo ahora era para patrick el balón rechazado y ese disparo desde lejos rebotado resistía como podían muestro les que estaba muy muy cansado porque solamente jugó la segunda parte con un único cambio con la pulsión de rafaela en todo el encuentro jugaron con dos cambios nada más de pista y se notaba que las piernas pesaban al final a falta de 20 segundos y más tú a punto de hacer el 2 a 0 pero no lo consiguió y ya sonaba la bocina para el delirio de toda la parroquia del equipo mostoleño y para la felicitación de las poderes de muestro les que consiguieron tres puntos y nos vamos a madrid hasta el polideportivo municipal de los cantos al feudo de la agrupación deportiva al corcón que sacó tres puntos volvió a la senda del triunfo tras caer el pasado fin de semana ante marín aún de un torcal que suma su segunda derrota consecutiva tras caer la pasada semana en casa ante mostoles vemos imágenes del partido en partido en el que torcal estuvo en el encuentro y compitió entre uno de los equipos más en forma de la categoría sin un puesto de descenso el conjunto andaluz pero dejando buenas sensaciones vemos ahí la intervención de estela que estuvo a punto de evitar el 0 1 en el marcador vemos más ocasiones ahí va a llegar el primer tanto del conjunto alfarero aunque habitan y capitán a ida de miguel aprovechando ese rechazo en la intervención de valeria que no logra sacar el balón y a ida de miguel la más lista poner 1 0 y aquí va y esteros empalándola pegándola con absolutamente con todo el alma ponía el 2 a 0 en el marcador como decimos un minuto fatídico para el torcal que vio como del minuto 8 al 9 iban cayendo 2 a 0 en el marcador aún así el conjunto andaluz lo sigue intentando sigo por mediación de ceci como recortado en distancia 2 a 1 el marcador en el minuto 15 a partir de ahí el partido se igualó el largo con que no terminaba de cerrarlo hasta que en el minuto 30 le damos el tanto a claud lópez porque yo creo que es la última en tocar ese disparo y que se acaba introduciendo la portería defendida por valeria vemos sería patria reútil e intervención de muchísimo mérito vaya portera tiene el alcohol con con la gallega portera de presente y de futuro gran intervención ahí y lo iba a intentar el trocal por mediación del portero jugador y en esta salida de balón a puerta vacía claud lópez prácticamente se empezó al partir del minuto 36 hacia el 4 a 1 en el marcador aún íbamos a tener tiempo para alguna que otra ocasión más del torcal pero bueno no iba a poder sacar los tres puntos de su visita a la comunidad de madrid vemos el disparo y la intervención de patria ruti que no logra a blocar y concebía ese córner finalmente en el minuto 38 el conjunto andaluz por mediación de ceddi con su doblete iba a hacer el definitivo 4 a 2 en el marcador de esta manera al alcorcón sigue cuarto en la tabla y se afianza en esa posición que da acceso a puesto de playa hola aquí que qué tal bueno pues aquí estamos un día más para nosotros no hay festivo que valga pero oye qué mejor que pasar este día verdad que hablando de lo que más nos gusta que es el fútbol sala femenino y encima con la vista puesta ya en esa copa de la reina tan esperada que arranca mañana mismo con ese derbi alicantino entre el solo calacán y la universidad de alicante y qué mejor que hablar de esta competición que con paco serán los secretarios del comité nacional de fútbol sala de la federación buenas noches pago qué tal hola buenas noches que tal eus imagino ya que con ganas no de que arranque mañana esta nueva edición de la copa de la reina si tenemos ganas ya como ya diciembre y bueno es una fecha señalada es la primera eliminatoria y bueno creo que todos los equipos tienen ganas nosotros de la federación estamos ya deseando ver esos partidos que además se van a poder transmitir o seguir todos por por televisión y bueno yo creo que es una de esas fechas señaladas es una copa un torneo muy atractivo que se haga una vuelta al formato y es el torneo de la ilusión en la segunda división también están participando equipos y bueno es un poquito la joya de la corona de fútbol sala femenino ahora iremos hablando un poquito de todo lo que nos acabas de comentar pero yo creo que sobre todo lo más emocionante de esta temporada es que se van a poder disfrutar de todos los partidos por televisión y bueno creo que la operación cada año mejora un poquito más la apuesta por el fútbol sala femenino los que llevan tiempo es un poco solicitando de vivir reivindicando no que se dedican más por televisión es alguien que todos queremos y que los gustantes necesitan y bueno este año con la federación ha hecho una apuesta importante no sólo una copa de la reina también en primera edición incluso en segunda edición y vamos a tener la suerte de que se van a poder seguir todos los partidos de esta eliminatoria que son muchos y yo creo que para todos aficionados aficionados de fútbol sala y en el de fútbol sala femenino en particular pues bueno vamos a tener la suerte de poder disfrutar de todos los partidos de esta primera eliminatoria más una primera eliminatoria en la que ya están los equipos también los equipos de segunda división y lo que hace también un poquito más especial a ver si hay sorpresas si no qué equipo de segunda puede pasar sí yo creo que ahí es un poco la torneo de la copa de la reina la copa del rey estamos viendo estas últimas eliminatorias hay sorpresas creo que eso es lo bonito de este torneo que cualquiera puede ganar cualquiera el fútbol sala cada vez está más igualado y sobre todo no pues equipos de segunda división en este caso que van a tener la suerte de equipos de una máxima categoría una categoría superior vayan al pabellón sobre todo sería nivel de aficionados los pabellones suelen tener una influencia bastante importante incluso muchos se llenan y yo creo que no esa esa posibilidad de medirse a equipos de otra categoría pues creo que lo hacen un poquito especial sobre todo favoreciendo a los equipos de menor categoría partido único yo creo que son partidos sin red a vida o muerte son partidos muy atractivos muy bonitos y creo que es una competición pues con este formato bastante atractiva y que además no te puede servir también para que cada vez sean malos aficionados que se enganchen al futsal femenino si yo creo un poco el objetivo es ese no es potenciar esta esta categoría está esta disciplina no fue usada femenino que tanta falta hace igual con torneos como este cada año vamos dando una vuelta a la organización ya hace dos años se le cambió la nomenclatura pasó a ser copa de la reina que bueno que le da un valor añadido ya también están participando los equipos de segunda división más equipos de segunda división y yo creo que bueno al final lo que se trata es de puede dar cabida cuanto más equipo mejor porque lógicamente habrá más partidos habrá más pabellones que disfrutarán de estos partidos y habrá más sobre todo más niñas no de categorías base niñas pequeñas que pueden ver a las mejores jugadoras del mundo y engancharse a este deporte no es un poco lo que lo que todos queremos no crear ese arraigo para que bueno la gente pues se empieza a jugar desde pequeñito y se apasiona este fuerte que es el fútbol sala podemos confirmar lo que a partir de la edición próxima del año que viene habrán más equipos todavía de segunda que puedan disputar esta copa de la reina y el objetivo es que la temporada que viene ya participen ocho equipos de cada grupo y con lo cual intentaremos que haya una eliminatoria más habrá más participación lógicamente los equipos de segunda división y bueno creo que esto es importante para jugos a la femenino que va a haber una eliminatoria más o ese es el objetivo va a haber más equipos de segunda división que participen y en general lo que hace es que la copa de la reina que cuantos más participantes más equipos participantes haya mejor y bueno es un poco el objetivo que estamos intentando conseguir el año pasado por la pandemia se quedó un poco parado este proyecto por llamar de alguna manera y bueno pues para la temporada que viene ya habrá más equipos de segunda división que participen y el objetivo es que en un futuro pues participen pues todos los equipos de una división sí que es verdad que hay una reestructuración de esa categoría de la segunda división femenina pendiente y ya se verá habrá tiempo de analizarlo pero bueno el objetivo lógicamente es que tengan cabida para los equipos de segunda división en el futuro pues sí porque como has dicho es una manera de enganchar no solamente al aficionado sino también a las más pequeñas que están iniciando en este deporte y que tengan esta copa como un aliciente más para competir sí yo creo que es uno de los principales retos que nos hemos marcado en la casa la afirmación que todo el mundo se marca en fútbol a la femenina en general es potenciar la base ya se ve que hay un salto bastante importante de la categoría cadete y juvenil en cuanto territorial como nacional que está financiando no existe la juvenil hasta segunda división y bueno pues ahí pasa un poco por reestructurar todo esto a lo mejor hacer una segunda división más potente y sobre todo potenciar las categorías cadete y juvenil en ese futuro de esa reestructuración pues lógicamente la copa de la reina pues tiene un papel importante y sobre todo la clave todo es potenciar la base si queremos potenciar ese arraigo de las que las jugadoras sintan identificadas de pequeña pues lógicamente le tienen que dar la oportunidad y si las jugadoras o las chicas no tienen no tienen equipos pues lógicamente no pueden participar de lo que se trata de sobre todo eso de mejorar y potenciar las categorías base y hablamos un poquito de potenciar de que la gente se siga enganchando más a este deporte sobre todo al femenino pero es que si miramos los horarios de esta primera eliminatoria quitando el derbi alicantino que se juega mañana el resto todos pasan al 8 pero es que desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde hay partidos todo el día si yo creo que es la fecha no es casualidad en la fecha ser festivo que da esa posibilidad también pues tenemos la suerte de que los clubes están colaborando en ese sentido y bueno el abanico de horarios o el abanico de ofertas pues es bastante amplio y bueno es un poco también el objetivo de elegir esta esta fecha que puedas pues eso sea un poco la fiesta del fútbol sala no el día del fútbol sala femenino que tú encienda la tele pongas el canal de la red de buzela y puedas ver pues un montón de partidos y son partidos muy bonitos porque al final una eliminatoria partido único que hay equipos de diferente categoría ya lo hemos visto la temporada pasada que hay sorpresas y que están haciendo tantas sorpresas y sobre todo eso que nos piden tanto los clubes y que nosotros tenemos en ello que es dar visibilidad al fútbol sala femenino a través de la pequeña pantalla de internet de la televisión pues pues lógicamente se cumple en un día como hoy aprovechando que es festivo se pueden poner horarios pues prácticamente todo el día y bueno un poco el objetivo es ese no es que la gente pueda ver mucho deporte mucho fútbol sala femenino durante el día de mañana de esta semana qué importante ha sido que ya no solamente se vea toda la eliminatoria de la copa de la reina sino que también durante la temporada se puedan ver todos los partidos de liga de la primera red y yo creo que estamos enhorabuena los clubes ya lo venían solicitando hace tiempo y el presidente de los rubiales a la cabeza es uno de los que más creen eso y bueno pues un poco en coordinación de todos ya se trabaja esto los comités personalizados femeninos ya llevan tiempo pidiéndolo y este año hemos hecho una inversión importante porque está bastante a nivel de organización a nivel económico pero creo que se lo merecen creo que ellos cada año son un poquito más profesionales y creo que el premio pues llega en forma de televisión al final pues una noticia como que se ven todos los partidos de todas las semanas de toda una competición de liga pues creo que es un aspecto muy importante sobre todo porque ya se daban algunos los clubes ya daban algún partido pero bueno que todos tengan cabida cada semana un nivel de calidad pues bastante alto creo que es una noticia bastante importante porque allí el fútbol ahora sí que pues al femenino sí que va avanzado en segunda división el objetivo del futuro pues ese es algo parecido este año de momento se van a dar cada semana mínimo un partido de segunda división y de momento pues la copa de la reina se va a dar íntegro creo que es hay que estar de enhorabuena sobre todo los clubes llevan tiempo trabajando sobre esto y bueno se trabaja en común con el mismo objetivo tanto club como generación y sobre todo jugadoras no nos olvidemos de ella pues bueno se consiguen se consiguen buenos aspectos importantes como este es muy importante esta visibilidad para que en un futuro las jugadoras tengan mejores condiciones es importantísimo porque al final pues deporte como el fútbol sala necesitan esta ventana de esta comunicación que puedan llevar a pues a todos los lugares de españa incluso a nivel internacional porque al final necesitan esa visibilidad no si no tiene esa visibilidad pues a nivel de que la gente lo vea por la tele de las niñas pues que eran prácticas de deporte a nivel de patrocinadores de ingresos de todo no es es vital no es uno de los objetivos que llevamos los años persiguiendo precisamente aquí se creó el comité profesionalizado femenino es uno de las muchas reuniones con los clubs y un aspecto si no es más es más esencial es el que se ha trabajado en los clubes porque estos objetivos se trabaja con las reuniones y nos marcan un poco también las necesidades y lógicamente con el trabajo que hacemos en el comité pues también todo esto se lleva en común y uno de los puntos de los millones de trabajo por así decirlo más importantes o relevantes era el tema de la televisión yo creo que ahí se ha hecho una apuesta bastante fuerte porque a nivel de organización de gestión y económico es una inversión importante pero pero bueno creemos que es importante al final el fútbol femenino tiene que estar en la televisión que todos los clubes puedan estar representados de la misma manera que todos los que tengan esa ventana y creo que es un pasito importante esto es de agradecer también porque los clubes sobre todo en las reuniones nos aporta muchísimo antes no tenían esta ventana de las reuniones y con este comité profesionalizado pues lógicamente el trabajo en común es mucho más rápido más sencillo y sobre todo más ágil que es lo que los los clubes quieren. Pues Paco muchísimas gracias por atendernos este pequeño ratito para ángulo inverso de futsalísimas y nada que empieza a rodar ya mañana el valor en esta copa de la reina. Pues muchas gracias a vosotros también por dar esa visibilidad de los clubes y disfrutar muchos de los partidos estaremos pendientes de todo el juego. Pues nada Quique aquí te dejo con nuestro invitado de hoy dejo que sigas con el programa y nada la siguiente semana nos volvemos a ver para echar un repasito a todo lo que vamos a decir a copa de la reina y la jornada de liga. Y este es el quinteto ideal de la jornada 10 para nosotros en portería doña Vane Barberá la guardameta de Orense en Vialia en el cierre Antía que realizó un gran partido además anotó un tanto y fue la mejor jugadora del encuentro disputado entre su equipo en Sala Zaragoza contra Leganés. María Sánchez hizo una actuación brutal ya repite en este quinteto ideal de Live Bubucela con su hat-trick Lucy Gómez que fue también la más destacada de Pollo Pescamar frente a Majadahonda con sus dos goles y dando un recital tanto en ataque como en defensa y como no en el pivot. Arriba destacamos a la jugadora de la Universidad de Alicante a Pau que se puso el disfraz de superhéroe y dijo aquí estoy yo hago otro hat-trick y me llevo los tres puntos de la pista del feudo de Juventud de Elsa. Así que este es nuestro quinteto favorito por así decirlo de esta jornada número 10 y ahora con lo que nos vamos son con los cinco mejores goles de la jornada. ¡Qué espectáculo hemos tenido este fin de semana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!